Que hay bandita, video super rápido explicando que decks pueden utilizar para farmear el nuevo evento de MasterDult que es de Xyz y Link Obviamente vamos a ver primero los prestados pero también les voy a recomendar unos decks que pueden ir armando Que si ya tienen pues los pueden acomodar para este evento También el día de mañana voy a hacer stream, se supone que va a ser acerca del torneo del canal de la Akaro League Pero muy poquitas personas se han inscrito así que quien sabe si se arma el torneo Ahí mañana vemos que dinámica podemos hacer para aprovechar el día Igual información si se quieren inscribir de último momento todo está en Discord o en el video que subí creo que hace dos semanas Pero pues toda la información está en Discord, el Discord está en la descripción del video así que pues si se quieren meter ahí está Y pues bueno decks prestados, todos son buenos excepto esta cagada No digo que el deck de trenes sea malo, un deck de trenes bien armado está chido Es como si estuvieras jugando un Tenpai o un Ancient Gear Pero pues de diferente forma, deck de ir segundo a ciegas para hacer OTK ¿Cuál es el problema? El deck prestado solamente tiene dos cartas para ir segundo que son Raigeki y Droplet Y pues que tengas dos cartas para romper campos pues no está tan chido También tienes una de las mejores cartas de la estrategia que es esta que te invoca dos del deck Pero pues solamente la lleva dos copias también Tiene cartas medio random como la extension, etc. Así que está medio raro el deck prestado Les digo la estrategia está bien pero a como está armado el deck prestado está muy rancio la verdad Pero los otros decks que te regala Konami están chidos El de las gemelas está padre Lo único malo es que Sprite está masacrado en este evento Jet, Blue y la bujía todos están a uno Elfo creo que también pero bueno Elfo no importa tanto Y pues si se nota la diferencia de consistencia Igual esta versión trae tres passwords, trae tres de la magia buscadora, las Unisnitch Así que no hay tanto problema Puedes jugar con tu deck prestado a full Y pues es una muy buena estrategia Creo que este es el mejor deck prestado que te va a dar Konami Y está muy chido El otro deck prestado tampoco está nada mal Es Raid Raptor Y pues es la jugada de siempre Vas a buscar dejar un pajarote inafectado Gracias al efecto del avión del Arsenal Falcon Así que casi siempre vas a poder dejar mínimo un Ultimate Falcon Y si no te interrumpen mucho pues bueno vas a poder hacer jugadas Para bajar al Rising Rebellion en turno del oponente Y pam explotarle todo Icarus no se jugar Ray Raptor No se jugar Evil Twin No se preocupen Ambos decks ya tienen su guía en el canal Así que pues échense un clavado a eso Y las jugadas no cambian mucho No son las listas carta por carta Pero tenemos todas las cartas importantes Tenemos el Fusilanius Tenemos el Tribute Lanius Que es el que hace Foolish Tenemos el Raiders Wing Que es Extender La nueva carta que es el Bloom Bull Tour O sea el deck está decentemente armado Si van a poder farmearse el evento muy fácilmente con esto Más porque el evento no está largo En el stream que hicimos Que duró que hora y media, dos horas Casi lo completamos Así que Y con decks prestados Así que pues Está chido el evento Está corto Te dan decks decentes Jugable Ahora Quiero armarme un deck bro ¿Qué puedo hacer? En el stream probamos tres decks diferentes Probamos A Dragon Link Que me estaban diciendo que lo estuviera probando Y está Este chido está servicial Obviamente no tienes Acceso a Barón A Dispater A Borre Savage Pero Igual tienes acceso a tus links poderosos Tienes acceso a la línea de hacer OTK Con el Access Code Con el Unicornio Como juegas bastantes Level 6 En la forma de Bestials Puedes jugar Exis De level 6 buenos Como el Wallow Que nunca vio tanta experimentación En Master Doom Como lo vio en TSG El nuevo monstruo Lars Que también es una negación Typhon Que es genérico El deck Está padre Tienes tus jugadas de Link Y todo el main deck Está Libre Por así decirlo No es como el sprite Que está todo en silla de ruedas No Aquí tienes tres Black Metal Dragons Tienes tus tres Cow Space Increíblemente Está tres Tus tres Safer Y bueno Es un deck muy bueno Para ir Farmeando También ¿Qué otros decks puedo utilizar? El otro que armamos Fue Evil Twin Sprite Pero como te lo han prestado No lo voy a enseñar El otro deck Que jugamos Fue un Math Mech Obviamente Math Mech Si está golpeado En el evento Lo tienes que rearmar Pero No se preocupen Yo los agarro de la manita Y lo armamos Aquí en este video Circular Está a uno Lo cual es un problema SP También está golpeada Si SP Está baneada No tiene sentido Jugar la versión de Hydra Que es lo que buscaba hacer SP en turno del oponente Así que Hydra Y PS Pueden ir a chingar A su madre Y aquí lo que hicimos En el stream Fue Meter Más motores de consistencia Como Nos faltan Monos y Versos Pues bueno Vamos a meter El motor De los Micro Coders Vamos a meter Tres Micro Coders Vamos a meter La Signed Conflict Signed Conflict Y de última carta Y de última carta Pueden poner Al Gachiri Que hace las cartas Inafectadas O una que a mí me gustó Fue Déjenme ver Cómo se llamaba Puta no está en Related Ah Ok Lo voy a tener que Wait Lo busqué en el stream Porque se me olvidó el nombre Y otra vez se me olvidó Ok Es un monstruo de efecto Creo que es Tierra No voy a poner que es tierra Porque capaz que no es Es Civerso Y es level 3 Ok Aquí está Este está chido Porque tiene el mismo Efecto de Micro Coder Que lo puedes utilizar De la mano Para hacer Link Pero si se va Como material de cementerio No busca carta Hace Foolish Le haces Foolish A Doxcapper Y tienes Extenders Gratis cabrón Y de Extra Deck Pues solamente Vamos a llenar Con Code Talkers Vamos a meter A Code Talker Vainilla Ok Tenía el filtro Vamos a meter A Code Talker De Link 2 Para llegar Super sencillo A nuestra Trampa o Magia Si en caso Que nos tiran Hand Traps Vamos a poner También Un Heat Soul Aquí no está El Heat Soul No verdad Ni modo Vamos a meter El Heat Soul Y tenemos Dos espacios más La verdad El segundo Splash Mage Nunca ya viene mal Y En ese stream Recuerdo que metí Un Firewall Nada más por los memes Vamos a hacerlo otra vez Vamos a meter un Firewall Firewall Una carta muy buena Puede que ni siquiera La puedes conectar bien En el combo O que tenga mucha utilidad Pero Oigan Es Firewall Es Firewall Que les digo Y pues bueno Vamos a jugar Un duelito Para ya terminar El evento Que si no me equivoco Nada más me falta Un duelo Con el deck Que acabamos de hacer Con uno prestado Creo que con uno prestado Para Para que la cosa Se ponga Más picante Gente No sé si Se alcanzó a ver Que deck agarramos Pero agarramos El de las gemelas El prestado de Konami De las gemelas A ver que tal nos va Les digo El Rey Raptor También está chido Porque dejas Monos inafectados Bien fácil Pero me gustan más El de los refrescos La verdad Tenemos una mano Buena Puede jugar a través De una handtrap Tal vez dos Secret password Te busca una magia ¿No? Ok Si podemos jugar Yo creo que Alrededor de dos handtraps Así que Estamos bien Aparte tenemos Ash Todos los decks Predestados tienen Handtraps Se aplaude Ok Ahí está La primera handtrap Effect Bailer Ok Miren Podemos hacer Secret password Para meterle miedo Y que nos haga Ash Blossom Secret password Nos trae La magia Buscadora Esto no me loquea Nada ¿Verdad? No Ok 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 Perfecto Capaz que nos loquea Solo puedes invocar Fiends o algo Como las otras cartas Life Twin Aquí nos traemos A la Frost Frost Si tienes una de las Usulitas Sin boca Special Así que pues Bueno Que hay gratis Ok Tiene otra Veiler Probablemente Porque le Dio Ventana Si me hace Ogra A gigante Me castiga Bastante Pero obviamente No tiene Ogra Vamos a forzar La otra handtrap Haciendo gigantesco Y una vez Que este gigantesco Se coma la Otra Veiler O la otra Impermanence Pues bueno Cae Jet Efecto de Sprite Gigante ¿Se imaginan Que haga Ogra este vato? No me oro Cállate Los cinco No Impermanence Ok Impermanence Está bien Podemos seguir Invocando Jet Y jugar con él También creo que Podemos hacer Full combo Gemelas De todas formas Porque ya hay Una azul Y una rosa Ok Tiene otra handtrap Otra vez De tres handtraps No creo que Dejemos algo chido Pero Al menos Vamos a dejar Un monito Por ahí A efecto Del starter No sé Que más Tenga La verdad Starter Blue Porque es Cuerpo gratis Blue Nos trae Un negador Honestamente En este punto Ya no sé Que pensar Probablemente Es Nigeru Un dos Tres Cuatro Tal vez No Pero bueno Igual Ya me traje La roja Cae roja Aquí vamos A hacer Un elfo Un elfo Por acá Elfo Revive Primero Es la rosa La rosa Se trae un azul Azul Sí Sí Primero Es la rosita Primero Es invocar A la mona Rosa Luego Hacemos la jugada Evil Twin Y terminamos Con un robo Extra Banda Ok Kissy Kill No nos dieron El arte alternativo En el deck Prestado Ni modo Pero bueno Hay arte alternativo En caso de que les gusten Las gemelas Hacemos efecto De la lila Efecto de lila Para invocar A la rosa Y la rosa Nos da Un draw Extra ¿Qué oponente Que puede tener? Impermanence Ogra Se vuelve a resolver No Ok Resuelve Pero no roa La rosa Ok Estuvo bien ¿Por qué no le hizo Ogra Al gigantesco Bro A lo mejor Y no sabía la interacción Tal vez Una mente increíble Adelantada Sus tiempos Bro Ok Kissy Kill No tenemos robo Pero tenemos destrucción Asegurada En turno del oponente Y pues bueno Termino mi turno Tengo Tres interacciones Tiene tres cartas En mano Veamos si Podemos ganarle Con eso Ok Eso es un problema No les voy a mentir Eso me espanta Un poco Al chile Le voy a hacer Ash No me quiero Arriesgar A un cash Tira Ya Además Todos los cash Tiras Están a uno Bueno Fenray Unicornio Ya si tiene otro Pues ni modo Ah ok Ya vi Ya vi todo su cementerio Palobi Mi pobre Cash Tira Bro Efecto Kissy Kill Vamos a encadenar Un elfo También Elfo Para Jet Jet nos trae La magia Que hace OTK Y ya Cerramos el juego Es más En ataque Bro Para que le de miedo Kissy Kill Se trae la azulita La azulita Cuando cae Va a destruir Destruimos Efecto Buscamos la magia Que nos da el OTK Y Quedó Muy bien Y pues bueno Anda Ese fue el video Del evento Espero que les haya gustado Les haya servido Si el evento ya salió Hace dos Tres días Pero Todavía queda Todavía queda tiempo Del evento Ah si no han terminado Espero que les haya sido útil Si ya lo terminaron Tal vez con esto Terminan algunas otras misiones Y pues bueno Nos vemos en el siguiente video Chau chau Tres 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 Gracias por ver el video.